Yo estoy necesitando gasolina, un auspiciador de gasolina a cambio de aceite, necesito un auspiciador de repuesto, necesito plata porque hay bastante peaje. ¿Cuánto más o menos se le va a gastar en combustible en estos 32 mil kilómetros que va a recorrer? Estamos hablando de un aproximado de 8 mil soles a 9 mil soles de gasolina. De su maletera saca una mochila en donde guarda sus fotos y una pequeña libreta que la misma Enelie le dio antes de partir a otro país. Este dibujito lo ha hecho ella, Enelie. Se llama ella. Enelie. Esa es su amiga que le ha hecho su dibujito. Bienvenido viajará junto a su mecánico hasta Chiclayo y de ahí continuará su camino solo. Es por eso que no le cierra las puertas a quien se anime a acompañarlo y continuar su aventura. Saque todos sus papeles. Acá está. Revisión técnica. A ver. Tarjeta de propiedad. Soa. Brevete. De ahí, Perú. Eligió el Día del Padre para iniciar su partida. A bordo de su auto fantástico, Bienvenido Ortega, nos cuenta que hay quienes le han dicho que no llegará ni a la mitad del camino. Él sonríe y asegura que su promesa y el amor que siente por su hija es el motor más poderoso que lo hará cruzar todas las fronteras. El verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Consejo que este año era un nuevo士 tanimmigable ciego. No hay más indicios que...? El verano se perdió.